Y después del contenido superestrella de ayer entrevistando a Jesús Gallo, preparador físico de Iliato Puria, hoy vuelvo, un contenido rápido en un viaje que he hecho expresa a Valencia para entrevistar a Dani Bárez. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Enrique? Pues nada, encantado de estar aquí otra vez por aquí, como siempre. Este es él hablando con Dani Bárez 9 o 10. Dani, antes de nada, la nariz, ¿qué tal? ¿Cómo la llevas? A ver, la tengo un poco jodida, ya la tenía jodida de antes, me la doblaron, me la puse en el sitio y nada, a reposar un poco de los golpes y demás, pero bueno, me ha hecho el médico que necesita operación, pero ya cuando me retire, porque no voy a perder el tiempo otra vez. Vale, esto es importante, la gente aprende cosas. A ti te han roto la nariz, pero ¿esto es algo que tú puedes dilatar en el tiempo, una operación de esto? Sí, tengo lo que es el cartílago, bueno, no sé si se verá, tengo el cartílago desplazado y me ha hecho el otorrino, que eso solo se puede operando, pero que si puedo respirar no hay ningún inconveniente, así que cuando me retire ya me operaré si me molesta. Y dices que te la pusiste tú mismo en el sitio. Sí, porque cuando terminé la pelea ya me ha pasado otras ocasiones y me lo forcé yo, porque sé que cuando se enfría duele muchísimo más el tema de poner las cosas en el sitio, así que me lo puse yo con la tensión y ya está. Bueno, he empezado mal, no te he felicitado por tu próxima paternidad, aquí tenemos a Cristina, la pareja no va a salir. ¿Se sabe ya del sexo? No, aún no se sabe, el día 14 iremos a la ecografía y si todo va bien pues lo sabremos. ¿Alguna preferencia? No, me da igual, me da igual realmente. Correcto. Y ahora, un detalle técnico que te quiero preguntar, del combate con Altamirano me quedé con la duda de preguntarte por qué casi todos los golpes rectos con tu mano fuerte en el primer asalto iban al cuerpo de Altamirano. Porque primero, es un luchador zurdo y va muy perfilado, entonces los luchadores zurdos tienen el hígado en la mano por delante, en la parte delante, no le podía dar así mucha curva porque es un luchador que se iba mucho para atrás y aparte también cabecea mucho, entonces cabeceas, cabeceas aquí, pero el cuerpo se queda en el mismo sitio y yo soy un luchador que trabaja mucho la zona media, se puede llamar, entonces yo creo que eso fue bastante importante en mi game plan también. Se nota que entreno en el Shotokan y me interesan los detalles técnicos. Y pedir, pedir al mexicano, al Easy Boy. Sí, es un luchador que lo está haciendo ahora dentro de la compañía, tiene dos peleas como yo, él tiene dos ganadas, yo tengo una pérdida y una ganada y bueno, yo creo que sería una buena lucha. Es una buena lucha porque es un tipo muy mediático que ha pasado de no sé cuántos followers, pocos, a una inmensidad en nada, ¿no? Sí, es un producto que vende mucho en VFC y aparte es muy bueno, puede ser una buena lucha, como digo, lo respeto mucho, pero quiero pelear con él, me gustaría mucho a nivel deportivo, no tengo nada en contra de él. ¿Es un mexicano que conoces de allí, de México o cómo? No, no, que va, yo lo conocí, sé que fue a contender, creo que antes que yo, no consiguió el contrato y ha salido fuera, que le ha costado mucho entrar como yo y nada, él creo que entra en Las Vegas. Es buena pelea y yo creo que es un rival que se le puede, es asequible, ¿no? Sí, claro, se le puede ganar, yo creo que puedo ganar a quien sea, o evidentemente a quien sea, ¿sabes? pero que haciendo un trabajo previo y yo estoy ahí también como para pelear con los mejores, aquí tampoco se puede elegir, ¿no? No quiero pelear con este o aquel, no venía a perder el tiempo y quiero pues intentar subir más rápido, lo más rápido posible. Lo que dijiste, ¿pelear una vez antes del UFC España, pelear en enero o febrero, sería una buena jugada? Claro, pelear el primer trimestre del año, preferiblemente enero y todo febrero, sería una buena fecha. Y te pregunto cómo no por lo que tenemos ahora en nada, el peleón de Ilya Topuria contra Max Holloway, ¿qué crees que puede ocurrir? A ver, yo siempre he dicho que las comparaciones esas no se pueden hacer, Volkanovski le ganó tres veces a Max Holloway y Ilya Topuria durmió a Volkanovski así relativamente fácil, entonces yo creo que le va a ganar, incluso que lo va a noquear. Yo lo veo bastante asequible, ¿no? En Holloway se dice que ese cardio, esa experiencia que tienen en los cinco asaltos, pero ya no veo dudas, no tengo ninguna duda en Topuria, ni siquiera del rendimiento más allá de un tercer asalto. No, ya ha hecho una pelea a cinco asaltos y a casi todos los luchadores que los ha conectado los ha dormido. Yo no creo que vaya a marcar la diferencia que sea Holloway y que quizás nunca le hayan noqueado, porque eso también depende de la potencia de Topuria. Bueno, pues hasta aquí la entrevista expresa aquí en Valencia, casualidades de la vida que he coincidido con Dani Várez, al cual siempre le digo para acabar un mensaje a los aficionados, que ya te han visto ganar una vez y desde la primera, pues una segunda, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo y nada, pelearé el primer trimestre del año, si no me dan a ley, si voy en esta, espero que un nuevo EF de España lo tengamos aquí y nada, llevarnos dos, tres victorias es la primera de muchas y nada, a seguir dándole duro. Perfecto, si os ha gustado ya sabéis un like y si os queréis suscribir, en esta semana donde he sacado de todo, el lunes David Benito, martes Jesús Gallo y miércoles Dani Várez, si os queréis suscribir es gratis. Canal de Enrique Jimeno MMA. ¡Gracias! ¡Gracias!